Te traigo un excelente launcher para tu terminal, quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de Youtube, como estas? Estamos aquí con este nuevo video en este tu canal, en donde te traigo este excelente launcher Mismo que te voy a dejar el link en la descripción de este video Este launcher de hecho me llamó mucho la atención por varias cosas que trae ocultas Aparte de personalizar nuestro móvil, de hecho aquí ya lo acabo de instalar y como puedes ver Pues me da otra apariencia muy típica de los Android Pixel Y bueno pues aquí al darle un toque sostenido sobre el wallpaper vamos a acceder a los ajustes del launcher Donde podremos personalizar nuestro escritorio, hacer una escala de la altura que ya la reduje aquí un poco Podremos modificar los indicadores de la página, el tamaño de los iconos, si los queremos al 100% o a la mitad Si queremos el dock transparente como yo lo acabo de hacer Y bueno pues vamos a ir probando poco a poco Aquí ya puse el dock transparente lo que hace ver que los iconos aparezcan como flotando sobre el wallpaper Y bueno que más podemos hacer, también podemos modificar lo que es el cajón de aplicaciones Que como puedes ver tiene ese fondo blanco que si ya te aburrió o no te gusta pues aquí lo puedes arreglar Simplemente volvemos a entrar a los ajustes y pues nos va a llevar directamente al cajón de aplicaciones Donde vamos a ajustar aquí la opacidad, el tamaño de los iconos, el tamaño del texto En fin tantas cosas que podemos ir modificando Incluso podemos ocultar aplicaciones si es que así lo deseas Este launcher también hace eso Tiene varias ahí funciones que podemos ir probando poco a poco Ir consiguiendo esa personalización Y pues ya con algunos widgets que por ahí tengas Pues podrás darle esa personalización propia a tu estilo, a tu modo de ser Para que tengas ese móvil pues guapo Si ya lo tienes de años pues puedes darle otro toque de personalización Esta aplicación como te digo está totalmente gratis No necesitas hacer nada más que pues descargártelo y disfrutarlo Así que si te gustó este video pues dale un super poderoso y un buen like a este video Ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de aplicaciones en el canal Si no estás suscrito pues que esperas amigo Suscríbete a mi canal Ya hagamos más grande esta comunidad No olvides visitarme en las redes sociales Donde pues también te comparto wallpapers Aplicaciones que se vuelven gratis Y en fin todo un mundo de ventajas Que comparto ahí en estas redes sociales También te invito a que me sigas en Instagram Me encuentras como androide-chilango En donde pues te comparto algunas fotografías que voy tomando en el día a día Bueno pues que tengas un excelente día, tarde o noche Y nos estamos viendo y escuchando en un próximo video Chao